Con cariño, desde Cofradía y San Nicolás para las chicas, ¡Fuqa! Ya llegaron al baile las chicas de las buenas caderas Qué lindas se ven, sus caderas lucen tan hermosas Y esta noche yo, voy decidido con ellas a bailar Cuando pienso en Mari, no quiero dejar de bailar Cuando pienso en Rosy, no puedo dejar de gozar Y si bailan todas, sus caderas tienen ritmo sin igual Y las chicas de las caderas quebrando están su cinturita Con este ritmo tan sabroso, no quieren dejar de bailar Ya llegaron al baile las chicas de las buenas caderas Qué lindas se ven, sus caderas lucen tan hermosas Y esta noche yo, voy decidido con ellas a bailar Cuando pienso en Mari, no quiero dejar de bailar Cuando pienso en Rosy, no puedo dejar de gozar Y si bailan todas, sus caderas tienen ritmo sin igual Y las chicas de las caderas quebrando están su cinturita Con este ritmo tan sabroso, no quieren dejar de bailar Y nos vamos con las chicas de las caderas Y si bailan todas, sus caderas tienenertijos Gracias.